Hasta acá llegamos, bueno, bueno Alex, vuelvo contigo, Alex, en otro punto de la corte, adelante. Gracias, gracias a Carlos Roberto Posadas en estos momentos, imágenes exclusivas, vacan ya, miren ustedes, fuerte resguardo policial, ingresa la Corte Suprema de Justicia, el señor Noé Montes Bobadía, imágenes exclusivas de nuestro compañero Luis Zelaya desde la Corte Suprema de Justicia, ya ingresa a la sala para que el juez que conoce este proceso de extradición, tome la audiencia de información, mucha atención, imágenes exclusivas dentro de la Corte Suprema de Justicia, que solo hable como habla, transmito a su estilo, mencionamos de igual forma, la familia de Noé Montes Bobadía, que tiene proceso de extradición, mucha atención a este informe de último momento, Alejandro Montes Bobadía, Juan Carlos Montes Bobadía, Erlinda Ramos Bobadía, miembros de una misma familia a la cual pertenece, Noé Montes Bobadía, y que tienen solicitud de extradición, ya en estos momentos, ha ingresado a la sala de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde está listo ya el juez, para iniciar este proceso de audiencia de información, acá en los tribunales de la República, en la Corte Suprema de Justicia, para que Don Noé Montes Bobadía, se convierta en el extraditable número 17, Mucha atención a este informe de último momento, que damos a conocer a través de Hable Como Habla Televisión Digital, en proceso de extradición que ayer dieron luz verde en la Corte Suprema, a Víctor Lorenzo Flores Pineda, y a Jairo Arias Mejía, y en estos momentos, Don Noé Montes Bobadía, se convierte en el extraditable número 18, que estaría cumpliendo este proceso a través de la Corte Suprema de Justicia, pero finalizamos este contacto, y mucha atención, la familia Montes Bobadía, ya tiene solicitud de extradición en esta Corte Hondureña, Alejandro Montes Bobadía, Juan Carlos Monte Bobadía, y la señora Erlinda Ramos Bobadía, mucha atención, aquí finalizamos esta transmisión que ha iniciado nuestro compañero, Carlos Roberto Posadas, y estaremos pendientes, compañero, en el momento de que finalice esta audiencia, para conocer si es enviado a la cárcel del Pozo, en Ilama Santa Bárbara, o lo dejan recluido en uno de los batallones acá, en la capital de la República.